1932-2020, 88 años de historia y tradición del Ejido del Alamito, del municipio de Güemes, Tamaulipas. Presidente, me lo encuentro muy seguido en las comunidades, es importante el que usted esté en contacto con ellos y pues vemos que ha sido muy buena la recepción. Fíjate que sí, desde muy temprano ahora llegamos aquí al Ejido del Alamito, este aniversario muy bonito, es un aniversario muy nutrido de gente de las diferentes comunidades de aquí, de los alrededores de este gran Ejido del Alamito, que fue fundado en 1932, hoy es su 88 aniversario y con gusto venimos como alcaldes a estar junto con ellos. ¿Qué les pareció el festival? Pues muy bien, oiga, muy bien que estuvo la fiesta. ¿Ahora como que hubo más gente? Sí, vaya que sí hubo más gente, muy bonito todo. Muy bonito, sí, fenomenal. Nos quedamos admiradas de los niños que bailaron, es verdad. ¿El niño del guapango? Sí. Oh sí, oh sí. Muy bien. Hola Jacinto, sigues todavía presentándote en distintos lugares, muy bien, ¿eh? Sí, gracias. ¿Cómo te sientes al bailar? Bien. Muy bien, y Valentina, la primera ocasión que platicamos contigo, ¿ya tienes mucho dedicándote a esto? Sí. Estamos con la directora de esta institución educativa, primero la felicito porque los alumnos, vaya que están aprendiendo bastante bien la interpretación de estos estudios. Nosotros nos hemos dado a la tarea de que nuestros alumnos participen en todos los eventos. Ustedes pudieron observar la ronda infantil, vamos a representar al municipio de Güemes, ayer tuvimos el concurso, también lo vamos a representar en el cuerda por conjunto. Y a nuestros alumnos les encanta la música, les gusta presentar en todos los eventos. Oye, pues qué barbaridad, en muchísimos eventos, en muchos aniversarios que he visto. Fíjate que ya estamos entrando acá a la región de Tamaulipas, ya tenemos un poquito de rato, pero teníamos ausente en este jaripeo como dos años que no vinimos a trabajar. Ahora llega nueva administración, nos hacen la invitación y venimos a trabajar también. Por medio de parte del presidente municipal de Güemes, Tamaulipas, también nos hacen la invitación y por medio del comisariado. No únicamente venimos al festejo, también estamos apoyando, nosotros aportamos una cantidad económica para cada aniversario, para que la gente se divierta. A fin de cuentas aquí es el pueblo del municipio de Güemes el que disfruta de estas actividades y yo pues gustoso aquí estoy con ellos.